Desde el infierno, una batalla por la gloria. Desde casa, los diablos cerrarán todos los espacios a sus adversarios. Los potosinos harán lo que sea necesario para pasarles encima sin quemarse. Este domingo, Toluca ante Atlético de San Luis. Toda inicia a las 11.55 de la mañana por las estrechas.